Los sacramentos y la misma iglesia somos signos de Cristo, que nos unen a Dios y que nos unen a nosotros como hermanos. Nunca falta en nuestras comunidades, nunca falta en nuestras comunidades, nunca falta en nuestra sociedad, pero cuando algunos de nuestros hermanos se adhieren a la cruz y se están con cosas, es que así no se hacía, es que debe hacerse así, es que la costumbre nos ayudamos que todo esto está cumpliendo sin nuestra fe en Cristo, no es una fe.